... Buenas tardes, bienvenidos al curso de capacitación del libro Escucha, Imagina y Representa, el cuaderno científico para niños. Este es un proyecto que comenzó a gestarse hace ya más de dos años a raíz de la invitación del anterior director de esa escuela, el maestro Cocteamo Rivera, para reorganizar todo el ciclo infantil en nuestra área, principalmente la educación del solfeo y el entamiento auditivo. Este proyecto, iniciativa de este proyecto, con la idea de repensar cómo educaríamos a nuestros niños, a nuestros futuros músicos. Creo que ustedes saben que en general los ciclos infantiles son ciclos un poco complicados, se enfrentan a una problemática que es muy difícil de resolver y en esa época el maestro Cocteamo Rivera intentó dar un impulso a la resolución de esos problemas. En eso el maestro Mauricio Lasorsi, aquí está presente, me invitó a participar en este proyecto e inicialmente hicimos un seminario que duró casi todo un año escolar que se dividió en dos partes. Por una parte hicimos una serie de lecturas sobre percepción, pedagogía, cognición, etc. con miras a encontrar mejores argumentos para crear un mejor plan de estudios y mejor material didáctico. La segunda parte del seminario se dedicó a imaginar cómo podría ser un libro nuevo de educación musical infantil. Después de dos años este proyecto pudo ser posible, gracias a un apoyo del SENART, básicamente, a través de su programa de apoyo a la docencia, investigación y difusión de las artes. Y también recibimos el apoyo de la editorial DINSEC de Barcelona, España, que participó como coeditora del libro. Yo quisiera comenzar explicando el origen del título del libro, porque se llama Escucha, Imagínate, Presenta y no se llama Solfeo Infantil, no se llama un nombre genérico, un poco árido. Pues quisimos poner un nombre que al leerlo nos diera un poco más de idea de qué trata el libro, qué es lo que está buscándose en el libro, de una manera un poco más puntual. Yo creo que todos estamos de acuerdo que esos tres verbos son los verbos más usuales para cuando hacemos música. Si queremos aprender a hacer música, primero tienes que aprender a escuchar. Si no sabemos cómo escuchar música conscientemente, de acuerdo con los principios del lenguaje musical, pues difícilmente vamos a poder ser músicos. Tampoco podemos imaginarnos música en el sentido de imaginar la música estructuradamente de acuerdo con el lenguaje musical. Por supuesto que cualquiera es capaz de sentarse o de acostarse e imaginar música libremente, pero para la actividad profesional de un músico eso no basta, no es suficiente, necesitamos aprender a imaginar música estructuradamente, o sea, de acuerdo con los principios básicos de construcción del lenguaje musical. Y representa, si no somos capaces de poner en códigos o en símbolos aquello que imaginamos y estamos escuchando, pues tampoco podríamos ser músicos. No basta con oír a música y decir, está bonita, está fea, me gusta o no me gusta. Un músico tiene que saber codificar las cosas en términos profesionales. Y bueno, la pregunta base, la discusión base que origina el libro es reflexionar sobre qué es eso que significa odio interno. Normalmente oímos todo el tiempo que para ser buen músico necesitamos tener un buen odio interno o tener un buen oído, que es el término coloquial para este concepto, pero muy pocas veces nos sentamos realmente a reflexionar qué es eso. Y por otra parte nos causa cierta angustia, o sea, decir, ay, yo no tengo buen oído, o no tengo buen oído interno, no puedo ser buen músico. Entonces, es un concepto que está como enmarcado en muchos mitos y en muchos misterios, sin saber bien qué significa tener un buen oído o buen oído interno. Un poco para empezar la discusión sobre eso, voy a citar algunos pedagogos que han intentado describir qué significa tener un buen oído. o un oído interno. No lo voy a leer, porque la definición ustedes la pueden leer, pero básicamente Macamul, que es un pedagogo alemán que estuvo en México en los ochentas y gracias a su visita es que en México esta visión educativa ha crecido. hace una definición bastante amplia, bastante ambiciosa sobre el qué es tener un buen oído, qué es la clase de educación auditiva. Básicamente dice que el músico debe ser capaz de imaginar la música estructuradamente, debe ser capaz de representarla con los símbolos adecuados y debe ser capaz de imaginar la música que va a tocar antes de tocarla, o sea, una representación mental de la música que va a tocar para tocarla más conscientemente. Al final dice que debe también poder traducir un texto o suena a partitura mentalmente y que va a ser una imagen de cómo suena una partitura. Y él dice, especifica una partitura compleja. Esta primera definición que me gusta mucho citar porque es la más larga, de hecho la corté, es mucho más larga, como que abarca todos los temas de la clase, o sea, de manera bastante ideal. Pero si comenzamos a revisarla y a preguntarnos algunas cosas más, podemos preguntarnos qué significa imaginar una partitura compleja. A mí me salta mucho esa parte de la definición. ¿Qué es complejo? ¿Un obra de Prokofiev? ¿Un coral de Bach? ¿Cuál es el límite de lo complejo y lo no complejo en la música? No se puede saber. Por otra parte, la palabra imaginación, al pedir que imaginemos música, normalmente no estamos pidiendo algunas cosas, como por ejemplo, imaginarla en tiempo real, o imaginarla con timbre. O sea, en un oído ideal, como se ha planteado con muchos autores, deberíamos ser capaces de ver una partitura compleja, sea lo que sea que signifique eso, y poner un play en nuestra mente y ir recorriéndola. Eso no pasa. O sea, eso no pasa ni puede pasar porque la mente humana no está hecha para eso. Como voy a explicar un poco más adelante en torno a la memoria, la mente no funciona así en ese aspecto. Entonces, yo creo que esas definiciones tan idealistas, habría que revisarlas más, analizarlas un poco más, y tratar de encontrar a partir de dónde realmente podemos pensar que es posible imaginar música y de qué maneras. Esta es una cita de un libro mío anterior, que yo soy igual de idealista, ¿no? Básicamente digo lo mismo que Macamul, solo que intento hacer una analogía con lo visual. Digo que así como podemos nosotros ver nuestro entorno, comprenderlo y transformarlo en la mente, nuestro entorno visual, digamos, pues también debemos ser capaces de comprender y transformar un entorno sonoro con la mente. Es básicamente lo mismo con una analogía a la percepción visual. Karpinski dice que debemos básicamente pensar en música. Así como cuando hablamos un idioma que no es el nuestro, cualquier idioma, lo ideal no es hacer traducción simultánea de español al idioma para poder hablar, sino lo importante es pensar en el idioma. Entonces, él dice que lo que importa es aprender a pensar en música. Y él introduce un vero que es más o menos común ahora, que es auralizar, que es el equivalente a visualizar. O sea, auralizar música quiere decir tener la representación en la mente de la música. Así como podemos visualizar a lo que va a pasar, también podemos auralizar algo que va a pasar en términos de sonidos. Lodgers también hace una definición muy ambiciosa. Aquí puse la parte final nada más, pero Lodgers es un actor, un pedagogo bastante radical. En un momento del libro dice que si existiera la posibilidad de analizar la mente de un alumno y enchufarle paratitos y medir su actividad cerebral, a ver si está imaginando música, ya no haría falta ni dictados, ni entonación, ni nada en la clase. Porque lo que importa en el fondo de la clase es que el alumno se cree imágenes mentales en la cabeza. Entonces, él dice que cuando oí del sonido a las notas, o de las notas al sonido, se entiende como el oído que entiende, o sea, el oído que escucha estructuradamente y la mente que escucha. O sea, que de la mente podemos crearnos representaciones sonoras de lo que va a pasar en la música. De cualquier manera, sigue habiendo un montón de preguntas. Sea lo que sea el oído interno, que es el tema que va a ocuparnos en los próximos minutos, ¿cómo se desarrolla? ¿Qué hay que hacer para lograr tener un oído interno? Evidentemente que no es posible pensar que es algo que traigamos o que traigamos todos, el nacimiento, que es algo innato, sino que es algo que tenemos que cultivar. Tenemos que ir poco a poco, poco a poco, cocinando lento, digamos, un aprendizaje que después de un tiempo nos va a permitir hacer al menos algunas actividades de las que están propuestas en las definiciones clásicas. Siguiente pregunta. ¿Hasta dónde es posible que en el aula de clases en una escuela podamos desarrollarlo? En realidad, podemos en un lapso de tres o cuatro años abrir una página de Prokofib e imaginarla. ¿Podemos hacer eso realmente? ¿Es posible que, al menos en México, podamos llegar a ese nivel? Mi respuesta es que no, por supuesto que no podemos llegar a ese nivel. Entonces, ¿hasta dónde podemos? ¿Qué es lo que humanamente podemos hacer en clase para crear en el alumno ese oído interno? La siguiente pregunta que a mí me parece fundamental es, ¿cómo usamos el oído interno en nuestra vida profesional? ¿Realmente nos dedicamos tres días a imaginarnos una apertura compleja para luego estudiarla? ¿Quién lo hace de ustedes? No lo hacíamos así. O sea, en nuestra vida profesional y cotidiana recurrimos a un montón de herramientas más para estudiar música. No necesariamente la situación ideal de tener el tiempo del mundo para poder estudiar la apertura. Y hasta que no la tengamos toda en la cabeza de memoria, no ir al piano a estudiarla, porque nadie tiene tiempo de eso actualmente, sino que recurrimos a un montón de estrategias de estudio. Entonces, en esa maraña de recursos que tenemos, el oído interno, ¿cómo actúa y dónde actúa? Esa es una pregunta que me parece fundamental para repensar los términos de la clase y las estrategias pedagógicas. En primera instancia, yo quisiera hablar de un concepto que he estado retrabajando en los últimos años, que es sustituir el concepto del oído interno por la representación mental. Es un cambio que a lo mejor no es tan grande, pero nos abre las puertas para comprender la problemática desde otra perspectiva. Ahora, en lugar de decir que lo interno es esta capacidad que tenemos de imaginarnos la música a partir de una paritura, yo prefiero decir que la representación mental es la capacidad, perdón, no la capacidad, el proceso mediante el cual codificamos un estímulo sonoro o nos hacemos una idea de cómo debe de sonar. O sea, sí me gusta cambiar la perspectiva de una actividad casi ideal por un proceso de desarrollo. Este proceso no implica necesariamente que imaginemos música, aunque es lo ideal, sino que nos queremos una idea de cómo debe sonar ese estímulo. Por ejemplo, si yo digo re mayor, los que tengan aquí oído absoluto, los que tengan oído absoluto, se pueden imaginar el acorde de re mayor. O los que tengan mucha información en la cabeza debido a sus años de experiencia en la música y puedan recordar cómo suena el sonido re y a partir de ahí construirse la representación de re mayor. Los que no tenemos oído absoluto, nos creamos una idea de lo que va a sonar cuando yo vaya al piano y toque re mayor. Esa idea de cómo va a sonar puede ser más o menos precisa en dependencia de nuestra historia, de nuestros conocimientos que hemos adquirido con el paso de los años. Posiblemente si yo toco re bemol mayor, muchos no se van a dar cuenta. Por si toco la mayor, se van a dar cuenta porque hay un cambio sustancial de registro. Entonces es posible que ese cambio de registro nos sirva para darnos cuenta. Bueno, no sé si fue re o re bemol, pero seguro eso otro que tocó está muy lejos de hacer. Entonces, cada quien de acuerdo con sus conocimientos y su historia se va a crear una representación de lo que va a sonar. Más o menos exacta. Analicemos algunas situaciones de escucha. Bueno, supongamos que le pedimos a un alumno que se imagine el ejemplo 1A. Así se ve bien, ¿verdad? Sí. El ejemplo 1A sin darle ninguna nota inicial, nada más la apertura. ¿Sí? Después de un rato tocamos el ejemplo 1B sin que el alumno ve el 1A. ¿Sí? Aunque el alumno no se haya podido imaginar, digamos, el 100% del ejemplo 1A, es posible que su conocimiento, por ejemplo, de contorno musical le baste para decir eso no fue 1A porque el contorno es muy diferente. ¿Sí? Entonces, a lo mejor no se lo imaginó, pero lo que sabe hacer le sirvió para resolver el problema. ¿Sí? Si en lugar de tocar el ejemplo 1A, perdón, 1B, tocan el alumno C, ¿sí? En el cual el contorno ya es el mismo, si un alumno ya tiene cierta experiencia de, no sé, algunos meses en clase, ¿sí? Podría decir que no es. ¿Por qué? Porque el primer intervalo es una quinta justa y es un intervalo que se estudia desde media de clases. Entonces, a lo mejor identifica que es quinta justa y eso le basta para decir, no, pues tampoco es la representación sonora de 1A. ¿Sí? Y después tocamos el ejemplo 1D, posiblemente diga, no, este sí lo es, sí es, porque la interválica es la misma, el contorno es el mismo. Sin embargo, tendría que tener oído absoluto o un oído asesorativo muy bien entrenado para decir, no, se parece, pero no es, porque empieza a partir del rey de mol y no a partir del rey de cuadro. No sé que la relación que lo toque. Claro, hay muchos factores más, claro. Pero bueno, ese es un pequeño ejemplo del concepto de representación mental, ¿sí? Lo ideal, por supuesto, es que lo imaginemos, pero existen también otros caminos para que hagas representaciones musicales que son igualmente útiles en ciertos momentos en nuestras carreras. Entonces, de este pequeño ejemplo que les puse ahorita podemos extraer algunas conclusiones. Básicamente, de un estímulo que sea sonoro o no sonoro, nosotros extraemos cierta información de ese estímulo para apropiarnos de él, ¿sí? Esa información o esos estímulos pueden ser múltiples y dependen de nuestros conocimientos. Puede ser contorno melódico, no sé, alturas absolutas, ideas melódicas, parámetros rítmicos, lo que sea. Identificamos algo y nos apropiamos de ese evento sonoro, de ese estímulo sonoro o estímulo visual, ¿sí? Este proceso básicamente consiste en conceptualizar la información extraída en el caso de que el estímulo sea sonoro, o sea, oímos un fragmento de música y de ese fragmento identificamos algo y ese algo lo encapsulamos o lo codificamos. Puede ser, repito, control melódico, puede ser funciones tonales, puede ser cualquier cosa. Esa información que logramos obtener, ¿sí? Nos sirve para apropiarnos del estímulo, ¿sí? O bien, en el caso de que el estímulo sea un estímulo visual, una partitura, por ejemplo, obtenemos información de esa partitura como, por ejemplo, el tono, el modo de la obra, fibras lítmicas, lo que sea, y lo traducimos a una representación sonora, ¿sí? Por medio de asociaciones que hemos adquirido durante la clase. Básicamente. Bueno, el concepto de representación mental es muy grande y es muy vago en sí mismo y abarca una enorme cantidad de posibilidades, ¿no? Cualquiera es posible que crease una representación mental de la música, ¿sí? De muchos tipos. Pero, ¿para qué músico puede ser músico? Tiene que aprender a crear representaciones mentales a partir de conceptos muy específicos y muy puntuales. ¿sí? A eso vamos a llamarle a partir de ahora representación mental musical. A las representaciones mentales que se construyen a partir de códigos y estructuras musicales, no cualquier tipo de códigos. ¿sí? Esto no quita que al interior de nuestras cabezas ocurran un montón de procesos más. Finalmente, cada ser humano tiene su propia historia, su propia herencia, su propio devenir en su vida, su propia formación educativa, sus propias herencias biológicas, ¿sí? Y eso, por supuesto, que todo el tiempo está influyendo en cómo percibimos la música. Lo que vamos a hablar a partir de este momento es algunos aspectos de cómo construir estas representaciones mentales a partir de los conceptos musicales profesionales, sin meternos en ningún tipo de análisis de nuestra propia historia, o sea, ni tampoco nuestros propios límites, digamos, tampoco biológicos, ni nada de eso, ¿sí? Así que todo lo que yo diga a partir de este momento debe ser tomado como una herramienta más de referencia para tratar de entender cómo operamos nosotros cuando escuchamos música, ¿sí? No al 100%, ustedes mismos tienen que ser los que lo hagan a partir de actos de introspección, digamos. Bueno, las sensaciones que nos permiten crear revelaciones mentales musicales de una manera u otra, de manera consciente o inconsciente es el pan de cada día de la clase de intermedio auditivo. Siempre lo hacemos de una manera u otra manera. Por ejemplo, cuando hacemos conducción atónica, por ejemplo, lo que estamos haciendo es reforzar la asociación entre sonido y función, por ejemplo. Todo el tiempo cuando estamos en la clase, todo el tiempo estamos creando vínculos y asociaciones entre conceptos y entre la representación sonora de ese concepto. Aquí voy a salir un poquito del tema del curso porque quiero hablar de un concepto que nutrió, digamos, la parte teórica de este libro que se llama categorización. Categorización es un concepto que no viene de la música, evidentemente, viene de, no sé de dónde viene exactamente, la taxonomía, no sé exactamente de dónde venga, pero ha sido adoptado por los psicólogos en cognición y percepción para explicar algunos procesos que nosotros hacemos cuando estamos haciendo una actividad perceptiva. La categorización básicamente consiste en agrupar algunas cualidades o características y agruparlas en un solo objeto o evento. como por ejemplo en música podríamos decir un motivo. Un motivo musical tiene que tener ritmo, tiene control melódico, características. Entonces, nosotros esas características sonoras las agrupamos en un evento. Pero también la palabra categorización se refiere a cómo nosotros decidimos si los motivos posteriores, por ejemplo, son derivaciones del motivo uno, por ejemplo. O sea, decidimos si los eventos siguientes comparten las suficientes características como para seguir siendo considerados como derivaciones de un motivo. Esos son grandes rasgos, lo que significa categorizar. Zbikovsky dice que las categorías que el ser humano usa en su vida cotidiana son moldeadas por la interacción con nuestro medio y varían en dependencia de nuestra historia y nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Por supuesto, si nosotros escuchamos una obra por primera vez, una vez nada más, vamos a hacer un tipo de categorización de motivos, por ejemplo, porque tenemos poca experiencia con esa obra. Por la medida que estudiamos más, que conozcamos más obras de ese periodo, obras de ese autor, las toquemos, etc., nuestras escuchas van a ser cada vez más refinadas. Vamos a categorizar o vamos a clasificar las ideas musicales de otra manera. Supongo que todo el mundo ha vivido esa experiencia, ¿no? Cuando se un obra por primera vez hace mucho tiempo, la oye de una manera, después de varios años la oye de otra manera, porque va clasificando o categorizando los eventos que escucha de maneras cada vez más y más puntuales. En lo que Vizkovsky fue, digamos, propositivo es en decir que los objetos, los eventos o las... lo que clasificamos como una categoría, digamos, está formada de varios modelos conceptuales. Es decir, cualquier objeto, cualquier evento, lo podemos descomponer en varios subconceptos. subconceptos. Por ejemplo, un tema. Lo podemos descomponer en el concepto de control melódico, que es un concepto. Podemos descomponer en el concepto de ritmo o lo podemos descomponer en el concepto de funciones tonales, por ejemplo. Cada una de estas cosas que desmenucemos es una parte de la suma que hace a eso un modelo conceptual. Y los modelos conceptuales nos sirven para decidir la descomposición de este objeto, de este evento en varios conceptos, nos sirve para ir analizando si los eventos posteriores o los motivos posteriores sí o no forman parte del mismo conjunto de modelos conceptuales. Entonces, ya regresando al libro, esto ya es otra vez una diapositiva que tiene que ver con el libro, podemos decir que cualquier fenómeno musical se puede desmenuzar en varias categorías de conceptos. En el libro se proponen 16, aunque en realidad son muchísimas más. Nada más pusimos las que corresponden estrictamente a lo que podemos trabajar en clase, a lo que corresponde al ámbito de la clase, no a lo que podemos trabajar, sino a lo que nos compete como profesores. Rápidamente, dinámica, registro, textura, tempo, densidad, timbre, articulación, control melódico, alturas absolutas, estructura melódica, estructura rítmica, intervalos, organización melódico-motivica, funciones melódicas de los sonidos, ¿dónde me quedé? Funciones armónicas y estructura armónica. Faltaría hablar de categorías históricas, por ejemplo, si la obra pertenece a tal o cual periodo histórico, lo cual nos da cierta información más todavía de cómo escucharla. Pero en la clase es un tema que no se aborda mucho o de manera muy tangencial, por lo tanto, decidimos que no estuviera en el libro. Cada una de estas categorías de conceptos actúa de manera diferente o nos hace falta un diferente entrenamiento para poder utilizarlo en nuestras representaciones mentales. La más sencilla de todas, la categoría de dinámica, por ejemplo, es una categoría para la cual no hace falta ningún tipo de conocimiento musical para poder identificarla. O sea, cualquiera puede identificar forte y piano, por ejemplo. Y se podría hacer una muy somera descripción de una obra a partir de su dinámica nada más, por ejemplo. Se comenzó en forte, luego se fue a piano, luego subía a misoforte, luego bajó. El registro es una categoría tal vez un poquito más compleja que consiste en poder distinguir si un sonido o un conjunto de eventos fue agudo o fue grave. La textura, textura polifónica, textura homofónica, si es una sola voz, etcétera, tampoco requiere un gran entrenamiento para escucharlo. Podemos oír una voz polifónica, podemos distinguir una voz polifónica o una voz homofónica sin necesariamente músicas profesionales, vas a tener cierta experiencia oyendo música y cierto interés en el estudio para poder saber esos conceptos. El tempo, si la obra va rápido o va lento, tampoco hace falta la gran cantidad de estudios para saber eso. Densidad, que es la cantidad de eventos por unidad de tiempo, es otra categoría para la cual no hace falta una formación muy sofisticada. O sea, podemos oírse de muchos eventos, o sea, si la pieza va rápido, en pocas palabras, o si la obra va lento. Timbre, que es una categoría un poco más compleja porque en un sentido amplio puede ser una actividad sencilla como por ejemplo distinguir violín de flauta. Eso es bastante sencillo, pero también puede ser muy complejo si, por ejemplo, si queremos distinguir entre, no sé, entre cliente en sí de modo y cliente en la. Eso lo sabrán nada más flautistas o gente muy especializada en alientos. ¿No? Articulación, distinguir si un sonido se enlaza al otro o no se enlaza al otro, si está ligado o está separado, tampoco implica una capacidad auditiva tan sofisticada y tan desarrollada. Perdón. Este primer conjunto de categorías en general pueden ser aprendidos de maneras bastante rápidas, sin una formación profesional muy sofisticada y de hecho las usamos constantemente cuando queremos explicar cómo suena una música, por ejemplo. Vamos a poner un pequeño ejemplo que todo el mundo conoce esta obra. ¿Cómo la describiríamos en términos de estos conceptos? Primero empieza. Empieza con un ¿qué? Diría que un acompañamiento al registro. Bueno, ¿cómo se les ordena? No, 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 como quieran. Si están en una práctica cotidiana y dicen oigan, oye una pieza muy padre, empieza así, ¿no? ¿Qué? Primero empieza, empieza con un ¿qué? Por ejemplo, más o menos piano, ¿no? Exacto. Y ya que empieza con mucho movimiento, ¿no? Tímelo de cuerdas, por ejemplo. Y ya con un acompañamiento, o sea, es melodía de acompañamiento, ¿no? O sea, es textura homofónica. Empieza en el registro grave del acompañamiento, ¿no? Luego sigue una melodía en violines y se mueve más o menos rápido. Exacto. Después, ¿qué pasa? ¿Perdón? Entran los alientos, ¿no? Y hay un crescendo hacia el final, ¿no? La dinámica va creciendo. Entonces, podemos ir describiendo la música o crearnos una representación mental de la música que escuchamos y comunicarla, ¿sí? Mediante categorías de conceptos que son de fácil acceso, digamos, y de pocos niveles de sofisticación de estudio. De hecho, así nos comunicamos todo el tiempo. Cuando nos comunicamos cotidianamente en música, con música, hablamos en términos muy básicos como estos. Nadie va a decir, ah, pues empieza en tónica y luego se mueve a no sé dónde, a su dominante, luego va a ser quinto del quinto. O sea, nadie va a decir eso en un contexto cotidiano. Ni siquiera en la clase lo decimos. O sea, para que no alguno lo diga tenemos que preguntarle porque normalmente va a decir cosas mucho más básicas, ¿sí? Con tono melódico, bueno, esa es una actividad que aunque ustedes no lo crean, no es tan sencilla, digamos, ¿sí? No cualquiera es capaz de describir el contorno de una melodía. De hecho, ustedes mismos como estudiantes o como profesores se darán cuenta de una clase, si yo toco una melodía de pocos segundos y luego la cantan, la cantan con muchos errores de dirección, por ejemplo. O sea, no es tan fácil como uno cree, dice, ah, va arriba, abajo, no sé qué. En teoría es fácil, pero la verdad es que en la práctica no es tan sencillo hacer una descripción del contorno. Entonces, es una actividad que ya implica una formación auditiva un poco más sofisticada, aunque de cualquier manera saber el contorno melódico de una melodía no es una habilidad, digamos, profesional, digamos, no nos sirve el contorno melódico de una melodía para ir a dirigir a una orquesta, por ejemplo, no nos sirve. Lo que un contorno que tenemos en la cabeza nos sirve para muchas melodías posibles, ¿sí? El contorno no habla de lenguaje, no habla de nada, nada más es el diseño de un conjunto de alturas. Nos sirve para algo, pero todavía estamos lejos de una escucha profesional o de una representación mental profesional, digamos. Alturas absolutas, o sea, tener oído absoluto, contrariamente a lo que muchos quisieran o esperarían, no es lo más importante, digamos, ¿sí? Aprender a construyernos una representación mental de cómo usar una melodía a partir de alturas absolutas solamente le sirve a la gente que lo tiene de cualquier manera, que nació con eso o que lo desarrolló a una edad muy temprana, ¿sí? Para la mayoría de nosotros que no lo tenemos, no nos sirve mucho propiciar una formación dirigida a crearnos un nivel absoluto porque no vamos a conseguirlo para empezar, nunca vamos a conseguirlo, ¿sí? Y aparte tenemos que estar haciendo una labor como de hormiga, decir, de red se fue un sol, del sol se fue un sí, de sí, luego bajó así, de mole, o sea, andríamos construyendo una representación mental como hormiguitas, así paso a paso, paso a paso, sin fijarnos en la, en conceptos más, más aglutinadores, digamos. La métrica, la métrica es todo un tema que daría para un buen tiempo de clase, que es cómo escuchar esta rejilla temporal en la cual la música se despliega, ¿sí? es, lamentablemente es muy común que la métrica sea un tema poco, poco abordado en las clases en general, o sea, hay muchos alumnos o muchos maestros también, que por ejemplo de hacer un dictado melódico, les dan el compás a los alumnos, es en tal compás, ¿sí? Y con eso se pierden de una actividad auditiva bastante compleja que no está dada de por sí, o sea, es una información que para poder extraerla hace falta ya una gran formación auditiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque el compás no va de la mano de otra cosa más que de la armonía en el caso de la música tonal, ¿sí? O sea, el compás simétrica, más bien la percepción de la armonía es lo que habilita la percepción del pulso, del metro, no la melodía, la melodía puede ir libremente, puede ser muy, muy este, volátil la melodía, pero la percepción de la métrica va de la mano de la percepción de la estructura armónica, la estructura armónica es de lo más complejo de desarrollar en la clase, lo que toma más tiempo de desarrollar. Otra razón por la cual la percepción de la métrica es compleja es porque nosotros tenemos la tendencia a marcar un pulso que si bien no es universal, ¿cómo explicarlo? Los seres humanos de acuerdo con las edades tenemos a marcar un pulso, digamos, natural. si yo les pido a ustedes que me marquen un pulso sin demasiado pensar, marcaran un pulso como algo así, como esto, algo así. Nadie va a hacer esto. Nadie va a hacer algo así. Está muy estudiado en el laboratorio. Es un pulso que oscila entre 90 y 110 pulsos por minuto. Más o menos. Entonces, cuando oímos una obra, por ejemplo, les ha pasado mucho a los alumnos, una obra que sea lenta, por ejemplo, luego, luego marcan un pulso así rápido que se ajusta a esa primera intuición. ¿Sí? Que va a corresponder a un segundo nivel o un tercer nivel de su división de la obra. ¿Sí? En realidad, para realmente inferir el compás adecuado hay que estudiar, hay que, perdón, hay que oír la armonía y hay que oír también los patrones melódicos. O sea, porque en la música tonal los patrones melódicos van de la mano con la métrica. Pero muchos alumnos no se dan cuenta de eso. Marcan un compás y hacen un compás el que sea y como medio coincide creen que están bien. Pero realmente para oír un compás bien hay que oír todos esos componentes estructurales. Por lo tanto, eso implica ya un nivel de ejercitación sofisticado. ¿Sí? Otra cosa es que la métrica no es matemáticas. La métrica es la estructura sobre la cual la música se va soportando, digamos, no son relaciones exactas. No son, es un referente de secuencias de los eventos en el tiempo nada más. De tal manera que también hay que aprender a escuchar el metro de manera sensible, no matemática. ¿Sí? Supongo que a muchos les ha pasado que están oyendo una obra tan marcada en compás y hay un talento y sigue marcando la obra como si no hubieran oído el talento porque eso hay que enseñar a escuchar también. O sea, hay que aprender a escuchar el metro de manera sensible. ¿Sí? Pasa algo semejante con las figuras lítmicas. ¿Sí? Que estamos acostumbrados a verlas como matemáticas cuando no son matemáticas, son proporciones que se ajustan o hacen que suenan ajustables a la interpretación. ¿Sí? En la métrica y en las figuras lítmicas opera un proceso que se llama normalizar, que es tener la capacidad de ir clasificando eventos sonoros, reduciéndolos a un conjunto de símbolos mucho más pequeños. Por ejemplo, divisado con puntillo y 32º, por ejemplo. Es una proporción 3 a 1. Esa proporción 3 a 1 en la música seguramente va a cambiar. Si nosotros pasamos la grabación en un programa de audio y hacemos los cortes exactos por milisegundos, rara vez va a ser 3 a 1 exacto. Va a ser más rápido, más corto, porque el intérprete se lo decide, porque decide ser más expresivo, etc. Sin embargo, nosotros tenemos que educar nuestro oído a normalizar. Esto que estamos ahí es 3 a 1, aunque en la práctica no sea 3 a 1. Esto es un tema que valdría la pena estudiar, digamos. También a la hora de escuchar afinaciones normalizadas. También, claro. Decimos, ese lado está un poco bajo, en lugar de decir, ese lado es 438. O sea, decimos, empezamos a partir de una figura y de una situación o figura o sonido y hay imagen de normalización. Eso pasa en cualquier cosa, pasa en nuestra vida todo el tiempo. Es un proceso que hacemos para reducir información, para ser más operables. Luego, ideas melódicas. o sea, es otro tema que lo damos casi por sentado, pero en la práctica no es cierto. O sea, si oímos una pieza, por ejemplo, y luego le pedimos a un estudiante que nos explique la forma a partir de la melodía, va a ser difícil que la primera lo pueda hacer, porque no es tan fácil. la extracción de una idea melódica depende de un montón de factores. Es complejo de explicarlo ahorita rápidamente, pero esos factores pueden ser desde muy simples hasta muy elaborados. Muy simple sería que un estudiante decida la idea va de aquí a aquí, ¿por qué? Porque el último sonido duró mucho tiempo. Como duró mucho tiempo, yo asumo que ahí se acabó la idea musical. Pero alguien que sí sepa más música y bueno, sepa escuchar más, dice no, no acabó aquí porque ese es dominante y falta que resuelva la tónica. Entonces, aunque ese sonido dura mucho tiempo, ese sonido largo no es sinónimo de final. Me espero a que la cadencia concluya para decir, bueno, aquí ya acabó la idea melódica. Entonces, es algo que está dado por hecho prácticamente para nada. Desde el punto de vista de la percepción, implica una habilidad bastante sofisticada auditiva. Las funciones melódicas de una melodía tonal, por ejemplo, el saber si estás a un nivel dominante, sexto, séptimo, séptimo, eso es un nivel bastante más elaborado todavía. O sea, requiere una formación de meses o de años para poder asociar de manera perfecta de todo el tiempo esa imagen de error, ¿sí? la función de un sonido. Es una actividad que en clase nos toma meses, por no decir años, de ejercitamiento. Es de los niveles más sofisticados de conceptos que usamos en clase para crear dos representaciones mentales musicales. En los últimos dos funciones armónicas, ni qué decir, la capacidad de escuchar armonía, ¿sí? Es de los niveles más altos, implica la suma de un montón de conocimientos y de conceptos ya asimilados para poder escuchar que este acorde que estoy oyendo es dominante o es dominante o es quinto o el quinto pero con la quinta descendida, etcétera. O sea, en la percepción de la armonía ya entra en operación un montón de conceptos sumados. Es de los niveles más elaborados para desarrollar en la clase de educación negativa.